Me llevo acá, machita. A ver, esta niñita que está aquí, a ver qué onda. Eh, como que a esa mamá se le escapó la niña que va en la cabriola verde. Ah, sí, anda bien enojada, mira. Está bien enojada con la hija. Mira, mira, mira. Sí, mira, está enojada. Ay, quiere que yo la cuide, Gutito. Bueno, no la cuido. Ah, porque se ve barrio bajo la... A ver, se la voy a dar, se la voy a dar, a ver si la quiere. Ahí está. Ah, muy bien. No quiere, no quiere. No quiere. Ah, bueno, pues me la llevo. Hola, Gutito. Hola, mami. ¿Cómo estás, mami? Ya estamos otra vez aquí en Twilight Daker, Gutito. A mí me gusta mucho venir para acá. Ahora me toca cuidar a Gutito, chicos. Y entramos porque, Gutito, adivina... ¿Qué? ¿Por qué te sueltas, Gutito? Que no me solté. Ah, sí, sí me solté. Sí, Gutito, pero si me vas a robar, me van a robar. Gutito, Gutito. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, espérate, espérate, no te muevas. Adiós, mami. Ya, ya, ya. Mira, Gutito, hay una nueva andadera, Gutito, porque tienes que aprender a caminar. Y para que aprendas a caminar, tienes que usarla. A ver. Sí, porque yo soy ya un bebé grande. A ver, súbete. A ver, espérate, pero es que... A ver, Gutito, prueba la nueva andadera porque necesitas aprender a caminar. Ándale. A ver, mamá, a ver, deja, veo... Esta. Esta andadera. ¡Ay, qué bonito, mira! A ver, camina, Gutito. ¡Ey! Yo voy para allá, mira, voy caminando bien rápido. Mira, qué bonito te ves, Gutito. ¡Ah, me cerraron la puerta! A ver, ahí está. A ver, Gutito. Alcánchame, alcánchame, mamá, mira. Yo corro muy rápido, yo corro muy rápido. ¡Ay, mi bebé está aprendiendo a caminar! Sí. Oye, Gutito, vas bien rápido, ¿cómo le sabes? Oye, mira, mira. Ahí me están cargando las piedritas en los pies porque no traigo zapatitos. Pero de todo modo... ¡Ay, te ves bien bonito, Gutito! Me gustó, me gustó mucho, mami. Me gustó. ¡Ah, qué bonito! Le doy un like. Mira, Gutito, vente, sígueme. Acabo de rentar una nueva casita que está súper bonita. Vente, sígueme. ¿Otra casita, mamá? Sí, vente, vente. Sirve que hagas ejercicio, ándale. Aprovecha. Sí. ¡Ay, sí, sí! Está pesado esto. ¡Ay, mira esa cosquilla es el pasto! Mira esa cosquilla es el pasto. Tú puedes, tú puedes, Gutito, tú puedes. Vente, vente. Vamos, Gutito, vamos, vamos, vamos. Échale ganas, échale ganas. ¡Ay, me pegué! ¡Échale ganas! ¡Vamos, Gutito! Te gano, te gano, mami. Mira, corro, corro, rápido, rápido. Mira, Gutito, ya viste. ¿Dónde es? Esta casita rosa. ¡Ay, mira, es una casita de Micho! A ver, métete, Gutito. ¡Ay, mami! Métete. ¡Ándale! ¡Mira los juguetitos! A ver, pruébalos, Gutito. ¿Te puedes bajar o yo...? ¡Ah, ya! A ver, un gatito blanco. Un gatito blanco es un gatito fantasma. ¡Ay, Gutito, ya estás babeando, Gutito! ¡Ay, es que tengo sed, mami! Déjate preparado la lechita, Gutito. Mira, 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 voy a agarrar... ¡El gato tiburón! ¡Un gato tiburón! El gato tiburón, gato tiburón, gato tiburón, gato tiburón, gato tiburón... A ver, Gutito, déjate doy lechita porque luego te me vas a poner muy exigente y en eso no me gusta. Mira, también está este otro que... No sé qué sea, Gutito. Mira, es como una garra de gato. A ver, pruébalo, Gutito. ¡Ay, Gutito! ¡Qué fiera, Gutito! ¡A ver, a ver! ¿Y hace ruido? A ver, hazle. ¡Ay, le haces como un gatito, Gutito! ¡Ay, le hago como un gatito! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué bonito! ¡Bien! A ver, ¿y el gatito Shark? No te vi con él, Gutito. A ver, déjala. ¡Mira, el gatito Shark! ¡Tú, tú, pirú! ¡Ale! ¡Ah, maúlla este Gutito! ¡Ah, mira, está bien bonito! ¡Mira, se lo está comiendo al gatito, mamita! ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! ¡Ah, mira! ¡A ver, vamos arriba, Gutito! ¡Ya te saliste! ¡Ay, Gutito! ¡Me salí! ¡Pero ya no puedo entrar! ¿Por qué te sales, Gutito? ¡Qué travieso eres, Gutito! Es que quería ver si... A ver, ¿dónde andas? ¡Gutito, ya estás triste! A ver, necesito checarte. A ver. ¡Ya me respeté! ¡Ay, Gutito! Tragedias en la vida. ¡Ay, mami! A ver. ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho, mami! Estás herido y te hiciste del baño y te estás durmiendo. Ok, Gutito, ya lo entiendo. A ver. Necesito que me cambies. Mira, ya me hiciste. Sí, ya sé, Gutito. A ver, déjate cambio. ¡Me duele! ¡Ay, me duele a mí! Espérate, Gutito. ¿Qué fue? Ahí está. Ah, sí, checame otra vez. ¡A mí, mami! ¿Con qué te...? ¡Ay, Gutito! Es que porque te saliste por la puertita, te lesionaste, Gutito. Sí, creo que me rasguñé. ¡Mira! ¡Estás bien triste! ¡Ay, Gutito! ¿Me puedes curar, mami? Sí. A ver, ¿aquí qué hay? No hay... ¡Ay! ¿Por qué no ponen aquí también para... Para... Curar. Es nada más para... Para servicios básicos. Tengo que llevarte al hospital, Gutito. A ver, tranquilito. Es con ambulancia. A ver, Gutito. Vamos a checar. Ay, ponme curita. Ponme curita, mami. A ver, a ver. Me duele mi bracito. Ya, ya, ya va a pasar. Ya va a pasar. Tranquilo, tranquilo. Listo. A ver. Gracias, mami. Todo está muy bien, aparentemente. Ay, mami, eres la mejor mami del mundo. Lo sé, lo sé. Eh, mira esa niña que tiene. Se quiere meter o qué, Gutito. No, 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 no. Ay, está en conflicto. Vamos a checarla. Está en conflicto. Está en conflicto. Está en conflicto. Ay, pobrecita, Gutito. A ver. Eh, me gusta, me gusta. Ay, pero tiene todo bien, Gutito. No, pero es que se quiere meter. Y también la que está ahí también se quiere meter. Sí, porque pues a todos les gusta mi casita, Gutito. Ah, es que tiene sed. Y ahí viene otra que se quiere meter también. Tiene sed, Gutito. No, pues que me quieren meter todos. Pues llévala a otro lado a que tome. A ver. Vamos a darle lechita a esta bebecita porque creo que la dejaron abandonada, Gutito. Ah, la dejaron abandonada. Sí, Gutito. Hay que ser aquí mamá de muchos hijos. Sí. Yo nada más estoy viendo a través de tu cabello. Gutito, también estás babeando, Gutito. ¿Qué pasa contigo? Es que tengo mucha hambre. Se me antojó cuando le estabas dando ahí de comer. Tengo mucha hambre. A ver, Gutito. Deja que termine con ella. Y ahorita te atiendo. A ver. Vamos a checar. Ah, es mi bebé. Tiene hambre, mi bebé. Ah, tengo hambre. Tengo hambre. Mira, voy a poner ojos de... Sí. ¿Estás enojado, Gutito? Porque estás desesperado. Estoy enojado. Es que le das de comer a la otra, pero no me das de comer a mí. Oye, ¿qué hay otro bebé? Hay muchos bebés. Vamos a... Oye, y quiere entrar con todo y el carro, mi... A ver. Mamá. Voy a agarrar a todos los bebés que pueda, Gutito. Bueno, entonces voy a tener que... Voy a tener que darme de comer yo solo. ¿Por qué no? Ah, se me metió una chica. Se me metió otra chica. Todos se me metieron. Ya se fueron. Ah, vinieron por la bebé. Bueno, está bueno. ¿Dónde estás, Gutito? Gutito. Gutito. Es que tengo sed, pero no me pelas. Ya, 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 Gutito. Ya, ya, ya. Es que quiero ser una mamá multiusos, Gutito. Multiusos, pero te quitaron a las bebés. Sí, Gutito. Se las llevaron. Allá andan las mamás, mira. Yo es que quería ser una mamá luchona, Gutito. Ah, pero ¿sabes dónde puedes encontrar a muchos bebés? Allá en el... Allá donde está la central de abastos de los bebés. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ya no estás triste, Gutito, ya. Es que ya estoy sucio, mami. Necesito que me des un bañito. ¿A poco ya? A ver, déjame te checo. Sí. Ah, sí, ya estás sucio, Gutito. Es que eres muy inquieto, Gutito. Que subes, que bajas, que subes, que bajas. Que bajo, que subes. Por toda la casa, Gutito. Me vas a echar la regadera. Ay, sí, mírame. ¿Mira? Me he hecho chagüita. Voy a hablar. Voy a hablar. Todas las cosas que me quedo callado. Todas las cosas que te guardas. Porque soy muy abliche. Muy bien, Gutito, estás perfecto. A ver, vamos a ver allá, a ver si encontramos a alguien más. Ya que estoy yo bien, para que si quieres ser mamá luchona, pues para que vayas a... Sí, quiero ser mamá luchona, Gutito. Sí, y yo te veo. A ver, dale. Quiero ser mamá luchona, pierdo. Camachito. Me lleva acá, Camachito. A ver, esta niñita que está aquí, a ver qué onda. Eh, como que a esa mamá se le escapó la niña que va en una cabriola verde. Está bien enojada con la hija. Mira, mira, mira. Sí, está bien enojada. Ay, quiere que yo la cuide, Gutito. Bueno, la la cuido. Ah, porque se ve barrio bajo la... A ver, se la voy a dar, se la voy a dar, a ver si la quiere. Ahí está. Ah, muy bien. No quiere, no quiere. No quiere. Ah, bueno, pues me la llevo. Ay, está enojada con su mamá. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Me quedo con la bebé o se la regreso a la mamá? Ah, pero se me hace que se lastimó, ¿no? Ya tienes que llevarla. No, está bien, trae sus curitas. Ah, ¿por qué tiene esa cara? Porque le faltan muchas cosas, Gutito. A ver. Ahora sí, chicos, soy una mamá luchona. ¿Qué ocupaba? Sí, soy una mamá luchona. Creo que sí, le aplaudo en la cabeza. A ver, vamos a este. Darle lechita. Y Gutito, bien valiente, que no me pone gorro ni nada. No, yo te estoy arreglando el cabello por mi intermío. Arreglame el cabello, Gutito. Es que... Porque ya me estoy desesperando. Sí, te estoy dando un masajito para que no te estreses. A ver, ¿qué ocupaba también? Ah, que cambiarle pañal. Cambiarle pañal. Así es. Claro que sí. Y vamos a cambiar el pañalito, Chain. Y Guti no quiso a su mamá. ¿Sabes qué, bebé? Sí, te estás durmiendo, Guti, ya sé. Digo, Gutito. Me estoy durmiendo, mami. Sí, a ver, vamos a poner a esta bebecita aquí. Y vamos a poner a Guti aquí. Y... Vamos a checar a esta bebecita. Que hay que meterla a bañar. Por mi, antes de que Gutito... Está... Ahí voy, Gutito, ahí voy, Gutito. Necesito ir al baño. Necesito Poti. Poti. Necesitas Poti. Necesito Poti. Ya, ya está contenta esta bebecita. Ay, Gutito, ¿qué te pasa? Es que necesito Poti. ¿Necesitas Poti? Ah, ¿dónde está el Poti? Aquí está Poti. El baño, el baño. Aquí está Poti. Ándale, Gutito. Ay, qué rico. Desahógate. Mira, mira. Ay, ya salió. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, Gutito, vamos a... ¿Y la otra niña? A ver, tú quédate aquí, Gutito. Sí, yo me quedo jugando con mis juguetes. Bueno, déjame ir por ella. A ver si... Aquí está. Y el tiburón. Se come al micho. A ver, vamos a checarla. Está muy bien. Juega con tu nueva hermanita, Gutito. Ah, sí, sí, sí. Yo juego con la nueva hermanita. Ahí está. Soy una mamá luchona. Claro que chí. Bueno, chicos, pues ya me voy, Gutito. Bueno, ya nos vamos, Gutito. Bueno, mira, a mí no. Ay, Gutito. Ya estás babeando, Gutito. ¿Qué te pasa? Es que me está dando sed, mami. Te está dando sed, a ver, déjame, lo agarro de una vez la lechita. Y nos despedimos después de darte tu lechita, Gutito. Mira, estoy platicando con mi hermanita. Mi hermanita. Maldito, allá va, allá va. Mira, mira mi mamá. ¿Sabes cómo hace la leche? Hace bien rica. Ay, claro que sí. Ay, deja tiro esto porque estoy todo empalmado aquí. A ver, creo que... Ay, qué rico, qué rico, mami. Creo que la bebecita se me está durmiendo. Ah, ya se está durmiendo. Pues ahí ya podemos aprovechar para... Ay, no la puedo agarrar. Ah, trae una andadera. ¿No la puedo agarrar? No, con la andadera no. Ah, bueno, entonces vamos a despedirnos, Gutito, aquí. Bueno, chicos, pues este fue un roleplaycillo de la nueva actualización, Gutito. De la nueva casita de gatito. Y la nueva andadera. Y los carritos estos muy padres. De que ya puedas aprender a caminar, Gutito. Sí, sí, mami. Mira, que trae la cara de la... Pero es que no la puedo agarrar, Gutito. Ay, a mí me dejó. A ver, a mí se me hace que se me está durmiendo. Ahí está. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Hasta pronto. Adiós, Gutito. Adiós, todo el mundo. Adiós, adiós. Ay, que se duerma, que se duerma. Porque mi estadía le está dando sed, se me hace. Ahí está, que se duerma. Bueno, adiós, chicos. Adiós, Gutito. Despídete de... De todos. Bye, bye. Eh, ya se despertó la hermana. Sí, ahorita la tienes, Gutito. La mamá luchona puede con todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.